Cuando ya no estemos Juntos Y la gente te pregunte Que yo he sido En tu vida Diles que fui importante Que me has querido Bastante Y no estás arrepentida No les hables mal De mi No te vale Ser así Que no soy un enemigo Dios es testigo Cuanto te amé No les cuentes mis defectos Vi que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos Que si no nos entendimos Así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes De mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados Que si estamos separados Es que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás No todo ojo es sufrimiento No todo ojo es sufrimiento Que si no nos acompañe No todos ojo es sufrimiento Que si no nos dude Que no soy un enemigo, Dios es testigo, cuánto te amé No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás No les cuentes mis defectos, di que fui casi perfecto Aunque sepas que es mentira Que si no nos entendimos, así lo quiso el destino Que son cosas de la vida Háblales de mis virtudes, de mis buenas actitudes De lo lindo que sentimos Que si estamos separados, es que el amor se ha acabado Pero que es eso nomás